Y bueno, tú como una bella mujer, platícanos qué haces para estar en ese nivel de guapa y sobre todo combinando lo físico y lo mental. Bueno, lo que tengo que decir es que hay que cuidarse, sí, pero sin exagerar, porque es una felicidad eso de hacer deporte, antes que nada, de comer bien. María, ¿tú tomas algún complemento alimenticio, algunas vitaminas, además de tu alimentación normal? Bueno, me cuido en esto de tomar una vitamina E cada mañana y también una proteína de soya. ¿Cuánto le metes al ejercicio diario? Bueno, yo me quedo en el gimnasio como dos horas, pero es más cardio, sobre todo si quieren bajar. ¿Qué consejo le das a las jóvenes que de repente se confunden por los estereotipos? Yo soy un ejemplo de nada de anoréxico, digo nada de flaco, flaco como mucha gente piensa que sean las modelos. Yo creo que la pasarela es más que desfilar, o sea, más que enseñar la ropa, es interpretarla. Entonces, cada uno tiene que meterle algo de suyo, o sea, su personalidad, su corazón, ¿por qué no? Pues ahí está lo más importante, efectivamente, en él sí, María, la esencia. Y yo creo que en ese sentido me encanta esta campaña de la belleza real y hay que quererse, hay que sentirse muy contentos con lo que tenemos. Sin embargo, sí, cuidarnos y demás, pero nunca, nunca irnos a los excesos. Con logros y satisfacciones para ti mismo, ¿no? Bueno, yo creo que también hay que ser un poco profesional en esta profesión que ustedes saben que es la carrera de modelos, pero yo creo que uno puede hacer la vida normal. Y en cuanto a la alimentación, dependiendo del desarrollo físico, yo en lo personal hago deporte y el deporte lo complemento con el gimnasio, una rutina en un gimnasio, pero en cuanto a la alimentación, que creo que es muy importante en lo que vos decías, en lo físico y en la salud, ¿no? Dependiendo de la alimentación, uno se puede sentir bien o no, dicen que uno es lo que come. Tienes un cuerpo impecable. Me encantaría que tú, aparte con esa bella sonrisa, invitaras a las jovencitas que están en casa, que de repente por esos trastornos de bulimia, norex y todo, tengan mucho cuidado, porque se puede estar muy bien, pero bueno, no es así como Norby, feliz de la vida y queriéndose tal como es. Bueno, yo les recomiendo a todas las chicas que realmente se alimenten, que el alimentarse no quiere decir que vas a engordar, aliméntate sanamente, haz deporte, sé disciplinada y bueno, no te vayas en exceso, puedes comer muy sano toda la semana y el domingo puedes echarte un heladito, palomitas, comer pizza, o sea, no hay ningún problema, eso no te va a hacer subir de peso. ¿Cuál es tu actividad física? Bueno, realmente por mi constitución física no hago mucho ejercicio en el gimnasio, o sea, trato de hacer una hora, entre cardio, pesas, todo eso, pero sí como que ser tan, tan, tan estricta en el gimnasio no lo soy. Derecha, que se llama Ana, por cierto, es chilena. Platícame tu día desde la mañana hasta esta culminación cuando te vemos preciosa, irradiando muchas ganas de hacer las cosas y por supuesto cautivando a toda la gente que vino a verte. Bueno, a ver, ¿cómo comenzaría un día normal? Me levanto, gracias a Dios, no muy temprano, tipo nueve, me arreglo y todo, la mayoría de las veces vamos a casting que son de once a dos y de cuatro a seis, donde hay events y nos eligen, si no, que les gusta, o vas con tu book y todo. Te pasas por todo México. No sé si lo sabes, pero una gran compañía que es Unilever, y por supuesto con Dog, lanza lo que es la belleza, la belleza real. Entonces tú, que estás impecable, ¿por qué no les dices a las niñas jovencitas que, ¿por qué no quisieran emular tus pasos, de repente estar en una pasarela? Que tengan cuidado, porque son males que a la larga cobran la factura y muy cara, ¿no? No, claro que sí. En realidad, esto de estar tan, tan delgada no es así, en realidad, ni siquiera se pide eso. Se pide que tú estés más bien atlética, o sea, que tengas un cuerpo formado que pareciera que, no sé, que puedes usar bikini, que no te veas, no sé, anoréxica, y que puedas también usar alta costura. Y en desfiles muchos se piden más que nada altura. Claro. Y ahí está todo, o sea, una persona como yo, que mide un metro ochenta, me cuesta mucho rellenar los otros lugares, entonces ni siquiera, yo, por ejemplo, no hago dieta, nada de eso, y como bien, normal, con todas mis comiditas al día, y en realidad eso es lo que tienes que hacer, en realidad, ir al gimnasio y estar atlética, verte sana. Para salud física y mental, haciendo del bienestar, ¡un estilo de vida! Bien, amigos, estamos de regreso, y esta figura que están ustedes viendo a cuadro la hizo Alma Rosa Flores Bolaños. ¿Qué les parece una gran artista? Y bueno, voy a permitirme dar su teléfono, es el cincuenta y ocho cuarenta y cuatro, cuarenta ochenta y cinco, repito, cincuenta y ocho cuarenta y cuatro, cuarenta ocho cinco. Gracias a Alma Rosa Flores Bolaños por engalanar este espacio de salud física y mental, algo que saben que es mi pasión, las artes marciales, y que disfruto muchísimo. Y bueno, queremos agradecer la oportunidad de que hayan estado, perdón, con nosotros en este programa de salud física y mental, no olviden escribirnos al correo, saludfísica y mental arroba radioformula.com.mx Y bueno, trataremos juntos de hacer del bienestar un estilo de vida, y esto fue un placer trabajar para ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! El Espacio Leve de Coca-Cola presentó Bienestar con Ernesto Amador. ¡Llévate la leve! ¡Gracias!